Lidera la producción de papa a nivel nacional, a pesar que los agricultores de la provincia de Patás en el Ande de la Libertad no contaría con el apoyo de las autoridades. Que Patás está constituido por el 80% de gente del campo y que ellos están abandonados, que no hay presencia en el Estado. Es cierto que hay programas como agrorural, si eres portadora, juntos, pero no cambian nada su forma de vida, no cambian nada, no hay impacto. Es más, hay instituciones que solamente están de nombre, que no hay ni siquiera el funcionario que está encargado de la oficina. La presidenta del Comité de Vigilancia, Gestión y Desarrollo Provincial de Patás señaló que tuvieron que gestionar por sus propios medios el acceso a nuevas técnicas e instrucción sobre el cultivo de este tubérculo. Hoy se habrían conformado hasta 30 empresas. Mira, nosotros hemos ayudado, hemos capacitado, ahorita hay agricultores capacitados, tanto en gestión técnica como gestión empresarial, 1.134 agricultores que saben sembrar, que saben producir y saben comercializar. Y de estos 1.134 tenemos 650 socios que están constituidos en empresas. Antonia Flores advirtió además la necesidad de contar con fuentes de agua artificiales con el propósito de proteger la producción de la papa durante la época de sequía. El gobierno es instalaciones de fuentes de agua, necesitamos canales, necesitamos represas, por lo menos, por lo pronto, a corto plazo es instalación de geomembranas, que lo estamos pidiendo al municipio que lo haga, no es muy costoso. ¿Esa geomembrana qué permitiría? Almacenar el agua para época de sequía. La dirigente, en tanto, anunció que empresarios patasinos llegarán a Trujillo el próximo 19 de mayo para participar en la sexta feria de la papa que se desarrollará en el local del Proin. El evento permanecerá hasta el 29 de mayo.